El general más importante de todos los tiempos, codiciado y protegido por los gobiernos del mundo entero, Uranio, Uranio. En esta ocasión, lo transforman en música que alimenta el alma, Uranio. Nueve elementos, un solo objetivo, entretenerte, entretenerte, y ahora con ustedes, el artefacto radioactivo de todos los tiempos. Uranio, Uranio, Uranio. ¿Qué haces? ¡Gracias! 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 La venta verde no te ha quedado en mi vida Si no ha dormido desde aquella despedida No hay una pasión sin dormir, no hay una pasión sin ver